Señores, y ahora nos vamos al espectáculo de Mediotiempo del Super Bowl. Sí, señores, el espectáculo del Mediotiempo del Super Bowl. Ah, porque tuvo espectáculo en Mediotiempo. Ay, perdón, lo dije mozalda. El productor de este programa se va a poner malo, porque él dijo que ese ha sido el mejor show de la vuelta del mundo. Ay, lo dije mozalda, discúlpame, corazón. El productor de este programa, el productor de este programa, que es Juan Esteban, que recientemente fui yo que pasé la batuta a mi productor, Fauris Martínez, él nos dio una rellenada a mi Aivón, cuando estábamos analizando el espectáculo del Super Bowl. Lo cual es el caso que él puso cuarto, él puso cuarto de lo de él, él perdió ese dinero. Ay, Dios mío. Señores, qué espectáculo del Super Bowl más soso. O sea, el artista puso de su dinero. Sí, imagínese usted hervir una papa sin sal o una tallota sin sal. Eso es malo. Mira, eso no, más que un show, porque un show es diferente, eso para mí fue un pedacito de un concierto. Sí, señores, ve. Un pedazo, para un concierto, eso está genial. Genial, para un concierto. Miren la nota que pone nuestro querido productor. Tengo que decirlo así, Fauris, que te incomode, porque esa es tu opinión. Lo siento. La opinión de nuestro querido Fauris. The Weeknd deslumbra con novedosa propuesta en medio del... Ahí es donde yo digo que estoy en desacuerdo. ¿Qué deslumbró? Claro que deslumbró con toda la luz que usó. Con toda la luz que usó, deslumbró al pueblo, con la luz de promana. Por ahí se fue la luz. El cantante de The Weeknd... Voy a leer la nota primero para poder seguir preparando. El cantante canadiense The Weeknd gastó siete millones en esa vaina. En ese disparate. Miren, hermano. Miren, esto es grande. No, no, no. Esto es grande. Ay, Dios mío, mis compañeros del periódico. Tienes millones de dólares. Pero la verdad es... El dinero perdió el respeto ya. El respeto. El dinero perdió el respeto. Yo no me estoy burlando. The Weeknd me encanta. Pero eso, el espectáculo del Super Bowl es para hacer un show. Y no fue show. Fue simplemente canción tras canción con bailarines y mucha pirotecnia. Miren, el inicio... No te apures, te voy a dejar que termine. Me ha dado una vaina. Miren, el inicio del... De cómo inició, cómo arrancó. ¡Wow! Y yo, ¡wow! Me recordó incluso cuando Lady Gaga salió volando. Sí, 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 sí. Que eso fue espectacular. ¡Uy, que fue espectacular! ¡Hijo de... De Canadá! De su papi y de su mamá. De tu papá y de tu mamá. Después se metió en el... En el parqueo de Zambira a la vuelta. Ya lo sé. Y con unos tigres... Que de ahí no salían. Mira, yo le estoy explicando a nuestra queridísima productora la diferencia entre un espectáculo así, uff, maravilloso, un show a un concierto. O sea, un concierto está bien. Tú más te lo gozas, fútbol. Pero esto tiene que ser un show que viene a representar como en los juegos normales, en cualquier juego, donde está la cheerleader, ¿verdad? La cheerleader que sale a animar. ¡Animar! Mientras tanto, lo que se está en una pausa, que así, ok. Esto viene siendo como la cheerleader del Super Bowl. Obviamente tiene que ser un mega espectáculo. Y otra cosa que yo le digo a mi querido productora, escucha, baby, la única parte del Super Bowl donde se convierte en algo... Yo vamos a llamarle internacional por no decir mundial. Internacional full. Por no decir mundial. Vamos a decir internacional. La gente espera eso. Es ahí donde uno se une. ¿Por qué? Por ejemplo, yo no consumo el Super Bowl. O sea, yo no me siento a ver eso porque a mí no me gusta el fútbol, porque yo no consumo... Yo ni sé quiénes son los que juegan. Tú me preguntas quiénes jugaron. Yo no sé, no me pregunte. Yo apenas sé qué es fútbol porque oigo qué es fútbol, pero por mí podía ser básquetbol. Exactamente. Y no lo sé. Entonces, la única parte donde sin importar el idioma, sin importar el país, sin importar si uno le gusta, no le importa. Se conecta el pueblo. Exacto. Uno dice, déjame ver qué va a pasar en el medio tiempo. Incluso ese es el punto de más rating. Me voy a un dato específico porque ya ustedes saben que gastó siete millones de dólares en esa banda. Entonces, miren, tras el impacto del dúo de Shakira y Jennifer López, ¿lo recordamos, Lola? Lo más visto ahora mismo. No olvidamos. Lola Latina, patiéndolo, como debe de ser. Tras ese impacto en el 2020 con el caso de la NFL, apostó a este año a otros artistas, destacando en este caso a The Weeknd. Y veo literalmente. Y aunque la liga dota a los artistas con la cifra que oxida entre 500 mil y un millón de dólares. Esa es la cifra con la que la NFL le da a los artistas para que resuelvan. El reconocido cantante canadiense decidió añadir siete millones de su bolsillo. Para ponerme la lucecita porque faltaban dos luces aquí y dos aquí. ¿Cuántos se van? Siete. Él quería generar una experiencia cinematográfica en los pocos 15 minutos del mediotiempo. ¿Puede, señora, llevarse a usted? Ah, porque pasaron 15 y yo lo sentí como cinco. Uno de los famosos que comentó y con un mensaje dejó mucho de que desear fue, señores, Maluma. Maluma le puso. ¿Qué dijo? Muy duro, pero faltó How I Remix. Que no es mentira, total, si le hubiese puesto a Maluma, queda mejor. Te voy a ser sincero. O sea, a Maluma acompañarlo. Acompañarlo, te voy a ser sincero, mira qué pasa. Y me disculpan, de verdad, todos los niños Generación Z, fanáticos de The Weeknd, me encanta The Weeknd, pero lamentablemente, por ejemplo, el único chin que hubo como que, que incluso, que yo no sé cómo el productor del show no se dio cuenta, en el momento en el que uno comienza a cantar como dentro de la ciudad, los bailarines no se veían, se veían unas sombras mal extrañas, no se notaba, la única parte donde se vieron los bailarines fue cuando fue como en el campo, que lo bajó al campo, pero realmente también los cambios entre tema y tema no fueron impactantes, fueron muy love, o sea, fueron como que, exacto, como que se acabó una canción más para la otra, y cambió la otra, siguiente, y ya, y cambió, entonces, se vio así como Wicked, se vio muy lili, demasiado lili, es lo que te digo, o sea, para buscar, el impacto, por ejemplo, que causaron Shakira, no quiero comparar, porque son artistas distintas, son artistas distintas, Shakira y Jennifer López, y distintos a The Weeknd, pero señores, The Weeknd, puede ir en la misma categoría de Bruno Mars, y Bruno Mars le pasó a Rolo, bueno, Bruno Mars, genial, genial, que se lo estaba diciendo también, Lady Gaga por igual, o sea, Beyoncé por igual, Katy Perry, Katy Perry, que salió con su león gigantesco, o sea, señores, de corazón, yo siento que él, le pasó lo que decimos aquí en Dominicana, si lo digo mal, ya ustedes saben que no me lo sé muy bien, tanto acotejó al diablo, al hijo, que le pichó un mojo, de los rayos, señores, como no me la sé, no te lo puedo reír, tanto cuarto, que invirtió, tanto nadar para morir en la orilla, ese sí me lo sé, señores, señores, yo me sentía hasta marido, Marcelo hubiese hecho mejor show, ay, ahí lo dijo, piel morena, ay piel morena, te estoy imaginándolo todo, no me queda más, y le canta en inglés y todo, pero bueno, si quieres, realmente el show de The Weeknd, si usted tiene una opinión diferente, de nosotros en este video, que lo voy a poner así mismo, en la cuenta de SPK Espectáculos, usted puede dejar su opinión, se respeta, se respeta, a mí no me gustó el show, el artista me encanta, pero para el nivel de ese artista, uno esperaba un show, señores, no salió invitado tampoco, nada, porque por lo menos ayúdate con un invitado, gata 7 millones, dale 100 mil dólares, a una gente de ese, invítala, oye, tú te miras que ese muchacho hubiese salido, que salga Bad Bunny, se va abajo, vamos a quitar Bad Bunny, porque entonces salió Bad Bunny, y salió el otro año, sí, vamos a quitar Bad Bunny, pero qué sé yo, el mismo Maluma, cualquier gente de esas, no te vayas a latino, vete allá mismo, o sea, que él sacara a Billie Eilish, por ejemplo, o que llegara, muy buena, exactamente, o que llegara de repente, que saliera a Ariana Grande, vamos ponerte, vamos conectarte, vamos conectar con el grupo de ahora, o que saliera Selena Gomez, o algo así, no sé, whatever, claro, verdad, vamos a buscar un artista, porque era Meunchi, sí, o sea, que él que saliera, me acuerdo a Meunchi, y que él no buscara, por ejemplo, artista de la vieja escuela, que no fuera de Iquene, yo no sé qué sé cuánto, no, sino que buscara a Nueva Escuela, así que él subiera, y se empatara con, ya yo te dije ahí, Billie Eilish, que fuera Beyoncé, que fuera Dua Lipa, pero viste a salir, que de un momento, ¡pam!, rompes, quema, de una vez, barbarazo, siete millones, para tú brillar solo, mira, por eso, para brillar, brillar y lo brillaron, porque quedó brillando, eso tuvo también, es muy machista, no me abarones, no me abarones, bueno, pero ahí yo no me voy a quejar, yo me voy a quejar tampoco, porque quizás su performance es así, era así, porque en el de Shakira y J-Lo, habían de los dos, claro, claro, equilibrado, pero por ejemplo, había muchas mujeres, está bien, que esta vez él quiso hacerlo distinto, y muchos varones, pero por lo menos, qué sé yo, dámeles sabor, pómese varones a bastirla, exactamente, y así como batiendo, lo están haciendo señas, así que debemos rolo, pasamos rolo a The Weeknd, entonces ahora pasamos señores, a que los teatros de la República Dominicana, ya, abrirán sus puertas, así, sean bienvenidos, se abre el telón, ahí sí, se abre el telón, y aparece una sola persona, aplaudiendo, en este caso, los teatros, recibirán por disposición del gobierno, con el 50% de la capacidad, el gobierno dispuso, la reapertura de los teatros dominicanos, aforos, con 50% de su capacidad instalada, y atendiendo a las medidas, protocolares, sanitarias, establecidas, para combatir el COVID-19, así informó el Ministerio de Cultura, respecto a las medidas sanitarias, establecidas a la salud pública, dice, nos alegra comunicarles, que los teatros, están abiertos, así indicó, Cultura, en las redes sociales, el uso de mascarillas, es obligatorio, y se debe mantener, una distancia, de dos metros, entre personas, es imposible, seguir, el protocolo de salud, para cuidar, a nuestros artistas, y a ustedes, nuestro público, así, expresó el Ministerio de Cultura, me parece, y con un comentario, un tanto fuerte, imagínense ustedes, eso será factible, económicamente, solo para el que pueda, para el teatrista, o para el productor de teatro, que pueda alquilar, una de las salas grandes, porque tú no puedes subir, la boleta, imagínense usted, que la, la Viles Blonda, que son, 300, 400 butacas, y que tú tengas nada más, que vende 200, y no puede vender, la boleta más cara, no, no, entonces las producciones, son bien costosas, entonces eso quiere decir, que hay que pagarle la mitad, al actor, y hay que pagarle la mitad, a todo el mundo, a todo el lúmino técnico, y demás, lamentablemente, hay que adaptarse, pero, qué cosa esta, es así, qué difícil, pero por lo menos, estamos avanzando, algo de algo, vámonos para la pausa, venimos a ver con más,